¿Observó similitud, diferencias entre las otras propuestas? Las propuestas plagiaron mi propuesta de Morena sobre la beca para los jóvenes, esa y la otra de la salud, pero sobre todo la de los jóvenes, es algo que les llamó la atención, fíjese, la mayoría habla de su gran experiencia en el gobierno y demás y nunca se les había ocurrido. Ahora que lo leyeron en mi propuesta de Morena es cuando dijeron, ah caray, esta sí es buena. Y eso demuestra lo estrecho de su conocimiento, de su sensibilidad y también de su talento para poder implementar políticas que realmente le hagan falta a la población. Y en este caso, pues Andrés Manuel López Obrador es el puntero, si usted ve ya también el gobierno federal, ahora va a implementar el registro a todos los jóvenes al Seguro Social, porque es contrarrestar precisamente esta propuesta de Andrés Manuel de darle educación a todos, con la gran diferencia de que Morena y Andrés Manuel López Obrador lo que pretenden es que haya un pueblo educado, un pueblo inculto, lo manipulan como sea, ese es el gran temor de los gobiernos que han prevalecido en el poder y en el caso de Tlaxcala, 50 años de las mismas 5 familias que han gobernado y que pues no se han esmerado precisamente por la educación de los niños. Hablemos de la estructura, de las deficiencias, se puede decir también sobre este debate y qué es lo que espera Marta Palafox para el siguiente y el próximo 15 de mayo. Me gustaría comentarle también, porque fueron dos temas, educación y el de seguridad, y en el de seguridad era bien importante señalar de la desaparición de esta niña Carla, que es un ejemplo vivo. ¿Por qué Carla? Porque recientemente se han perdido creo que tres niñas en Papalotla, otras tres en Apisaco, otra en Santana Chautempan, otra por acá por el lado de Iztacuistla, de lo que no se sabe nada, pero por boca de la gente que andamos caminando nos enteramos. ¿Por qué con Carla? Porque Carla hubo un vecino que grabó cuando se la llevaron ahí en ese video que tienen, lo entregaron a los familiares y los familiares lo entregaron aquí en la Procuraduría y resulta que se desapareció. O sea, no puede ser eso. O sea, es tanta la impunidad y la corrupción que existe al interior de la Procuración de Justicia que desaparece en una evidencia donde se puede dar con una red seguramente de gente culpable del secuestro de estos niños. Días antes también a otra pequeñita que tampoco se enteró, la encontraron muerta y destazada en un hotel cercano de Puebla, entre Puebla y Tlaxcala. O sea, la corrupción, la impunidad, la delincuencia está siendo presa de nuestro Estado. Por más que lo traten de maquillar, yo creo que el efecto cucaracha que están haciendo del Estado de Veracruz a nosotros nos está afectando bastante. Y las autoridades no solamente lo niegan, sino que lo encubren. Hay tortura, hay fabricación de secuestro, hay queja de la misma policía al interior de la institución. Entonces no podemos dejar de señalarlo, porque además lo que hice al principio fue dar una síntesis muy apretada de lo que habla la Constitución en materia de seguridad. Cómo tener bien evaluado a las personas que están colaborando adentro. Pero bueno, si las escoltas de la señora son los primeros que salen a delinquir, pues no podemos esperar que el cuerpo de la policía sea con esto. ¿Qué espera para el siguiente debate, candidata? Espero prepararme mejor y tratar de hacer un resumen. El asunto es que si usted resume demasiado, es imposible que la gente nos pueda entender lo que queremos decir y dar datos y cifras. A la gente no le gusta y no está al día para entender de qué estamos hablando, mencionando solamente cifras. A la gente le gusta el lenguaje más claro, más directo. Otra situación que está causando estruendo entre la población, incluso entre los simpatizantes en Morena, es la sospechosa anulación de espectaculares en ciertas carreteras del Estado. Bueno, mire, hemos sido víctimas de esa parte. Ponía mis lonas y las iban a arrancar, a desgarrar y todo. La volvíamos a poner. No tenemos recursos. En Morena no tenemos recursos. Yo no soy gente rica. Nunca he manejado recursos ni he estado en ningún cargo donde haya manejo de dinero. Vivo de mi trabajo. Los compañeros que me propusieron y estamos acá, todos cooperan para que podamos tener... Hay quien me apoya con las lonas, hay quien me apoya con determinadas cosas. A mí me cuesta mucho poner una lonita o un espectacular. Entonces, como ponen una y la reponemos, nos quitan y la reponemos... Bueno, y de plano fueron y llevaron un soldador, llevaron una pluma. Ahí está el video. Cómo rompieron las bases de la estructura y la derrumbaron. O sea, eso no sé qué demuestra odio, rencor o miedo. De la poca participación, del enojo de la ciudadanía, del electorado, de las personas que están en edad de votar y de las que no están en edad de votar, que por escasos meses no van a poder acceder a las urnas en esta elección tan importante, inédita, de cuatro años, ocho meses. Cuatro años, ocho meses. Breve tiempo para cuajar esos proyectos político-electorales como gobernadora, como gobernador, a quien le corresponda ser elegido. Pero el tema más importante aquí, el abstencionismo. Es una pregunta que tengo obligada con todos los candidatos, porque si es un fenómeno importante, en la elección pasada federal, el 30% de la población electoralmente activa salió a votar y de 70% se quedó en su casa, precisamente haciendo sus enojos y sus enconos y sus molestias. ¿Invita usted a la ciudadanía a salir a votar? No, es definitivo. Si la ciudadanía quiere que esto cambie, debe salir a votar. Es el voto la única herramienta que tiene la ciudadanía para cambiar las cosas. Y el cambio verdadero se da con la participación de la sociedad. Por lo demás, es que yo le comento, trato de elevar el nivel. Ayer pudimos haber hecho alguna réplica sobre el plagio de nuestras propuestas. Sin embargo, el tiempo era corto y yo preferí irme con respeto dando el posicionamiento. ¿Confía Morena en los árbitros electorales, INE e ITE? Pues le diré, no del todo. No del todo. Bueno, esa instalación de 15 casillas especiales en Tlaxcala habla de que pretenden, se salieron ya de lo normal de unas elecciones. No se justifica en Tlaxcala una casilla especial, porque el tramo para atravesar de Calpula al Panagua, al Carmen de Quezquitla, no le lleva a usted dos horas. Entonces, no hay razón. Esa es una trampa y esa es una decisión arbitraria que pusieron o en el Instituto Nacional o en el Instituto Estatal. Pero para el mismo fin, los dos, de acuerdo, han permitido esta arbitrariedad y eso es una violación a la elección que vamos a tener. La va a poner en entredicho, porque no es posible que usted esté consciente de que ahí van a llenar las casillas especiales. Resulta que todo mundo no va a poder votar en su casilla y todo mundo va a ir a las especiales, ¿no? Eso, ese cuento ya no lo sabemos. Por eso es bien importante que la ciudadanía ponga una hasta aquí. En manos de la ciudadanía está la elección. Si ellos quieren que las cosas cambien, ellos deben de tener el talento que lo tienen, la inteligencia de decir vamos ya a deshacernos de todo lo que nos ha estado dañando por décadas y vamos a tomar una decisión ciudadana. Y el que gane con el apoyo ciudadano está obligado a cumplirle a la ciudadanía. Finalmente, ¿algo que quiera agregar para despedirnos? Solamente decirles que no cambien su voto por migajas, que reflexionen el momento que estamos viviendo, que tenemos cinco familias que han gobernado por 50 años. No podemos permitir que sigamos en ese casicazgo que nos ha dañado porque no nos ha apoyado en nada y que sí hemos visto cómo ellos han acumulado su riqueza y que hoy nuevamente en los mismos partidos se han vuelto a colocar por segunda generación para seguir estando en el poder. En Morena sí hay salida. En Morena queremos el cambio verdadero e invitamos a que formen parte de ese cambio verdadero. Y lo único que tenemos en las manos para garantizarles es tres principios que nos rigen que son no mentir, no robar y no traicionar. Y no traicionar al pueblo porque decirle mentiras de lo que vamos a hacer y no hacerlo es traicionar al pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.